¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Tal vez hoy al despertar no te has dado cuenta de algo muy especial pues llegamos al último día de este mes de octubre y Dios nos ha guiado hasta aquí, nos ha cuidado tiernamente. Por eso hoy agradeceré a Dios por la vida y disfruta de su compañía. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título ¡Increíble! El texto bíblico lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7 que nos dice La historia de Ananías y Zafira que se relata en Hechos 5 me parece increíble y no me lo parece porque dude de la veracidad del texto bíblico sino porque no puedo comprender cómo un creyente puede pretender engañar a Dios. Un creyente, por definición, cree en Dios y sabe de su presencia. ¿Cómo puede ignorar ese hecho? Es una historia dramática que nos choca intensamente porque su acto los condujo a la muerte inmediata. Sobre este texto dice Elena G. White Del severo castigo impuesto a estos perjuros Dios quiere que aprendamos también en cuán profundo es su aborrecimiento y desprecio de toda hipocresía y engaño. Al pretender que lo habían dado todo Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y como resultado perdieron esta vida y la venidera. El mismo Dios que los castigó condena hoy toda mentira. Los labios mentirosos les son abominación. Declara que en la santa ciudad no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Aferrémonos a la veracidad con mano firme y sea ella parte de nuestra vida. Practicar el disimulo y jugar al tira y afloja con la verdad para acomodar los planes egoístas de uno significa provocar el naufragio de la fe. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad. El que declara falsedades vende su alma a bajo precio. Los hechos de los apóstoles, página 62. Realizar una estafa profesal, querer engañar a un juez, es un delito bastante incoherente cuando hablamos de Dios porque este juez justo lo sabe todo. O sea, todo. Y burlar a Dios no es posible. He visto sin embargo a muchas personas proceder así. Piensan que son más listos que quien los creó e inventan excusas que solo los exponen más. ¿Cómo te sientes cuando alguien te viene con una excusa increíble? ¿Cómo es lógico? Mal. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te presentas con una excusa increíble? También se siente mal. Primero, porque muestras tu falta de aprecio. Y segundo, porque muestras tu simpleza. Hacer algo cuando nadie te ve. Montarte una película impresionante para defender tus propósitos. Pretender una religiosidad que no vives. Actarte de una generosidad que no practicas. Son algunas de esas boberías que te debieran hacer pensar si de verdad crees en Dios. Porque si de verdad crees en Él, debieras ser más cuidadoso. Por otro lado, qué bueno tener a un Dios que nos conoce totalmente. No tenemos que fingir nada. Y podemos ser sinceros. Joven, señorita, que Dios nos ayude en este propósito. A ser siempre veraces, siempre sinceros y de limpio corazón. Que puedas tener un hermoso día. Y nos vemos mañana al comenzar un nuevo mes. Bendiciones. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno, más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.